sexo, pero delante de todo el mundo. Mire, yo creo que estamos en los días peores que los de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es nuestro propósito? Lo tenemos claro. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Estaremos siendo la sal de la tierra. O ya nos hemos vuelto insípidos. Jesús, que pasamos y no preservamos a nadie. Porque estamos en la misma condición que está el mundo. Que cuando pasamos ya no se dan cuenta de que estamos pasando porque estamos en las mismas tinieblas que está el mundo. Somos igualitos al mundo. De esa manera no podemos ser luz. De esa manera no podemos ser sal. Hemos abortado el propósito de Dios. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Hemos abortado el propósito de Dios. Porque nosotros estamos aquí para preservar. Y para ser luz. Para ganar almas para Cristo. Y cómo es posible que las tinieblas estén arropando a Puerto Rico. Estén arropando a República Dominicana. Estén arropando a México. Arropando a Colombia. Arropando al mundo entero. ¿Dónde está la iglesia? Arropando a la gloria de Jehová. ¿Cuál es el propósito de la iglesia del Señor? ¿Por qué nos alamos cuando salimos? Repito, es en la misma condición. Ya no se sabe quién es una sierva de Dios. Y quién es la que le sirve al mundo. Porque se parece. Alaba la gloria de Jehová. Se parece. Alaba la gloria de Jehová. Por eso no hay la autoridad para decir aleluya, así dice el Señor. Porque se está igualito de la misma forma. Aquí hay que vivir diferente. Alaba la gloria de Jehová. Aquí hay que ser diferente al mundo. No, es un hombre de gloria. Ay, porque no vamos a salar y no vamos a preservar a nadie. Es un hombre de gloria. Ay, santo. No abortemos el propósito a más. Digamos como Esther. Aunque me muero, olvídate de mi vida. No estime su vida. No estime su vida. Esther no estimó su vida. Ella dijo, si me muero, que me muero. No me importa. Porque yo sé que yo tengo una esperanza grande en los cielos. Aleluya. A mí no me importa perder la vida aquí. ¿De qué te vale granquear el mundo? Si al final tú pierdes tu alma. ¿De qué te vale, gloria a Dios, tener tanta riqueza material? Si al final te vas a perder. Gloria a Dios.